Twitter, la trinchera de Petro. El líder de Colombia Humana ha difundido múltiples mensajes que han resultado ser fake news o que tergiversan la información. Algunos han terminado por ser cómicos, como por ejemplo, cuando confundió a un periodista de Medellín que supuestamente había sido reprimido por la policía en una marcha, con un youtuber mexicano, o cuando publicó una foto de un actor porno pensando que era un joven boyacense campeón de física cuántica. Otras publicaciones han sido más delicadas y terminan por impactar en la opinión pública, especialmente en sus seguidores. El portal Colombia Check ha calificado de falsos varios de estos mensajes en el último año. Uno de estos fue cuando compartió una foto en la que se veía una marcha multitudinaria y dijo que era la minga, pero resultó ser una protesta en Ecuador. También divulgó supuestos tratamientos contra la COVID-19 que no estaban certificados. En otro, difundió un video de unos aparentes saqueos en California en medio de la pandemia. No obstante, resultó que eran en México, en otro contexto. Pero replicó algunos videos del caos con frases como incendio de bus de Transmilenio en Bosa o arde el cai de techo en Kennedy, Bogotá. Lo mismo pasó cuando llegó la minga a la capital el año pasado y retuiteó un video de una cuenta llamada Cuventud Humana, en la que se veía una pancarta que decía, es necesario que Uribe muera. De inmediato, sus críticos cuestionaron que amplificara este tipo de mensajes y pidieron que fuera sancionado. Sin embargo, hasta ahora eso no ha ocurrido. Lo que sucede es que en ese momento no había un precedente de un político al que le bloquearan su cuenta por este tipo de mensajes. Con Donald Trump, se marcó un hito que volvió a poner la discusión sobre la mesa. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión de un dirigente o político y cuál es su responsabilidad con las publicaciones que hace? La irrupción al Capitolio estadounidense hizo que todo el establecimiento se pusiera en contra de Trump y para múltiples analistas, sus mensajes en redes fueron un factor clave para radicalizar a los seguidores extremistas que llegaron hasta el recinto. Las plataformas cerraron las cuentas del expresidente y se abrió un debate sobre si se trataba o no de un acto de censura. En Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que primero estaba la defensa de la democracia que los mensajes incendiarios de Trump. Twitter comenzó por marcar algunos tweets, advirtiendo que el contenido publicado por el magnate no era veraz y, posteriormente, su cuenta fue bloqueada. Mark Zuckerberg, que en principio no se mostró a favor de bloquear las cuentas del magnate, terminó dándole la razón a quienes lo pedían, y Facebook e Instagram también las eliminaron. Pero más allá de los mensajes incendiarios y de que Petro llegue a ser bloqueado por sus publicaciones, el rol que jugará Twitter en su campaña será clave, aunque no será suficiente para ganar ni para conseguir el voto de opinión de la mayoría. De acuerdo con los expertos, en la campaña los candidatos deberán contar con una estrategia que abarque todas las comunicaciones y redes sociales, lo cual ya se viene haciendo desde hace unos años, por lo menos en el caso de las presidenciales. En 2018 se habló de la bodega de Petro, un grupo de seguidores que replicaban sus mensajes y funcionaban como un ejército que defendía y contrarrestaba los ataques de sus contradictores. Más allá de una bodega, lo cierto es que esta estrategia será clave. Esto también será común en la campaña de 2022. Petro tendrá que competir con los 4,9 millones de seguidores de Uribe y tal vez con los 1,5 de Sergio Fajardo, que son algunos de los políticos de otros partidos que más usuarios tienen. Serán 140 caracteres en los que cada uno se medirá con su público.